Buenas gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal La primera vez que hago vlogs Y estamos aquí, ¿en dónde? ¿En dónde estamos? Carajo Me voy a invierno ¿En dónde se preguntarán? ¿Dónde estamos? ¿En dónde estamos? No lo sé, mentira ¡Estamos en Tecnópolis! Sí, desgraciadamente en Tecnópolis ¿Por qué desgraciadamente? No lo sé, pero bueno No se ve mucho porque hay un sol de puta madre Así que bueno Vamos a grabar todo lo que podamos Y a disfrutar Oh dios, vi un avioncito Como me gustan los aviones Mentira Pero bueno, hay que decirlo Que bonito avión, carajo La última vez que vine Yo podía subir a este avión Bueno, y ahora ya no puedo, pero bueno De bueno, vamos a seguir disfrutando Bueno, estamos aquí ya Ahora estamos con el dinosaurio Se preguntarán ¿Dónde coño está el dinosaurio? Porque no se oye la cámara Quería salir ¡Ahí ya está! Bueno, vamos a acercarnos más al pinche El pulingue dinosaurio ¡Ahí sale el dinosaurio! ¡Dios mío! Estamos aquí Es tan impresionante La primera vez que un vlog Eso es lo más impresionante de todo No debe estar aquí Si no es lo más impresionante Porque yo ya había vivido ¡Ah! ¡Ahí ya está el dinosaurio! ¡Lástima que no traje el palito selfie! Pues si no lo hubiese podido elevar más alto Así que bueno Da igual Me acaban de dar un mapa Yo la última vez que vine El mapa era más chiquito Ahora es gigantesco Así que bueno ¡Ay! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Pero qué bonito! El dinosaurio Bueno, vamos a seguir recorriendo Para ver qué es lo que más hay Y lo más impresionante ¡Oh! Yo me pregunto A ver yo sé No sé si se escuchará el ruido Pero yo estoy escuchando ahora Y este dinosaurio Suena como un Tiranosaurio rex Y la verdad es ¿Por qué carajo le habrán puesto ese sonido? Ve mucho Jurassic Park ¡Qué carajo! ¡Oh! Una pirámide Moisés Moisés versión YPF Y... La torre inclinada de Pixar Ya llevo... Casi tres minutos y algo Grabando Y estoy emocionado Porque... ¡Freddy Crooker! ¡Freddy Crooker! Coño ¡Freddy Crooker! ¡Pero estoy tan... ¡Dios mío! Es impresionante Ya básicamente te lo vieron en las vacaciones de invierno pero... ¡Está llenísimo! No sé si se podrá ver pero... ¡Está lleno de gente carajo! ¡Pero lleno! ¡Hasta las manos! ¡Oh Dios mío! Vamos a ver si podemos entrar al mundo marino No sé si se vea bien allá ¿Mundo marino es esto? ¡Oh! O sea... O sea... ¡Eso es coso! ¿Entrás acá? ¡Ehhh! ¡Ehhh! Se supone que está en la entrada y allá la salida Y allá la salida No, no, ya sé... Pero... Es un recorrido Pero esa la salida no más ¿Ves? ¡Ahhh! ¡Dale! ¡Listo! ¡Dale! ¡No es coso! ¡Ahí sacan algo! ¡Carajo! No podemos... Pero bueno... Da igual ¡No es la gallina! ¡Pero no es la gallina! ¡No es la gallina! ¡No es la gallina! ¡No es la gallina! ¡No puedes cruzar! A ver... Ahí tenemos... Una orca... Y no esa clase de orcas... Sino una orca... De... Una orca normal, carajo Y un caballito de mar... ¡Ay qué bonito caballito! No sé si se verá ahí, pero bueno... Un caballito de mar... Caballito lindo... Tengo unas ganas de cazar un Pokémon... Pero... O cazo un Pokémon o grabo... Y prefiero grabar en vez de cazar un Pokémon... Así que bueno... Tengo todo el día por delante... Así que... Sigamos la aventura... Se preguntarán... ¿Qué aventura? No lo sé... Ahora sí se ve un delfín... Y unos pescaditos ahí... ¡Dios mío! Y unos pescaditos... Pero qué bonitos... Me hubiese gustado haber venido... El día de la apertura... Que vino el presidente de la nación... Mauricio Macri... Y donde estuvieron los youtubers... Aunque no estoy muy seguro de qué youtubers... Pero me hubiese estado... Me hubiese gustado estar ahí... Estoy grabando... Y la gente me mira con la cara de... ¿Qué carajo está hablando este pendejo? Un robotsito... Un robotsito... Un robotsito... Ay... La nena con... Malama... Bueno gente... Ahora estamos yendo directamente hacia... Los dinosaurios... La verdad... Este lugar es... Hermoso... Está abierto todos los días... Bueno... no todos los días, los fines de semana y les recomiendo que vengan acá porque es totalmente gratis, gratis, eso es lo bueno que tiene esto, al fin la patria hizo algo bueno en Argentina, no todas las cagadas que se vienen haciendo, pero bueno, al fin algo bueno, a ver, vamos a ir a los dinosaurios, la primera vez que vine aquí tuve miedo de que un dinosaurio me cague comiendo, pero bueno, ahora ya crecí y bueno, soy más boludo que antes, pero bueno, da igual, ahora me vas a ir a la calecita, bueno, pero que le pasa a ese chico, está muy drogado, está saltando, como yo todavía tengo una mente muy tarada, ¿nos subimos o no nos subimos? ¡Ah, sí, Dios mío, qué bonito! ¡Pero qué pendejo que soy! Me subí a un trampolín a saltar, igual todavía sigo siendo un niño chiquito, por la siguiente razón, duermo con mis papás, mentira. Es, es broma, es broma. No creo que se vayan a creer que yo haga esas boludeces. Gracias a por sí. No soy tan psicópata. Dios mío, pero está lleno de niños jugando. ¡A quién se va a perder! ¡Se va a perder! La piramide de Ra. De Amon y Ra. Juntos se hacen Ramon. ¿Qué coño tiene que ver eso? ¡No! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Dios mío, pero qué bonito el dinosaurio! ¡Dios mío, entre las ramas! ¡Qué ratopo! ¿Está vivo? ¡Se mueve! ¡Señor fácil! sí, gracias bueno aquí tenemos ya el vertical ahí tenemos al coraciosaurio de que es Triceratops y bueno, aquí llegamos al rey de dinosaurios por lo necesario el Triceratops el Triceratops no sé quién será esto no sé cuál es la entrada ay, quiero entrar sacarme una foto con el dinosaurio aquí lo tenemos en alta definición dios mío ahora lo que están viendo no son cabezas de dinosaurios sino cabezas de personas que se cruzan en medio de la cámara para nadar del cielo dios mío, pero que gente mayor y bueno llegamos al segundo o al primero rey de los dinosaurios el Spinosaurus Egipticus que me dio 18 metros le gano al Spinosaurio no lo estoy viendo con una cara miren los ojitos los ojitos de nar y bueno aquí al lado de esta monstruosidad que está encima mío que tengo miedo que me coma allá está allá está el car 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 Ay, la puerta, quiero salir, quiero salir Es impresionante como la gente me mira y dice ¿Qué carajo le pasa a este pobre chico? Es un descerebrado total Vamos los baños, quiero el baño Ay, no Me gustó acá porque se veía mi cara Ahora con el sol no se va a ver Oh, un cochecito tru tru Bueno, ahora sí vamos a los dinosaurios Aunque todavía no llegamos, pero miren Estamos cerca La cabeza del dinosaurio que está Ahí está, ven, allá Allá está la cabeza del dinosaurio Así que estamos cerca, vamos al día ya Bueno, ya llegamos a los dinosaurios Bajamos la bandera de la selección argentina Bueno, en realidad la bandera argentina Y bueno, hola Allá están los dinosaurios Vamos a acercarnos un poquito más No se preocupen, vamos a entrar a los dinosaurios Pero antes vamos a entrar a la arqueología Se preguntarán qué carajo es la arqueología Y yo también me lo pregunto Pero supongo que es de las piedras Y bueno, de... No creo que se pase por ahí O sí Señora, no pase por ahí Señora Bueno, da igual Pase Dios mío Ay, coño Oh, Dios mío Nunca pensé que en este lugar Podría haber luces Una selfie Perfecto Genial Dios mío, esto es como el Santiago del estero Es hermoso Niño, voy en aquí Ay, me asustó Se asustó Se asustó de una piedra Oh, Dios mío Qué bonitas letras hechas con... Con piedra de fósil Aunque no sé si fuera piedra de fósil Uno selfie con el señor cactus Oh, Dios mío La pachamama Aunque no es la pachamama Eso creo No sé quién será Oh, Dios mío Adoradoras de... Amram Ay, qué culo que es la señorita A ver, niggas Una foto Pónganse ahí Pónganse ahí Pónganse ahí Bueno, ¿qué vas a poner ahí? Paradito No, hace bien No sé quiénes serán Bueno, gente Ahora vamos a ir a la etonografía En primer lugar pensé que era pornografía Pero bueno, no lo era Igual no estaba tan emocionado En serio Bueno, bueno Estamos de aquí Cine 3D Caso que no sé qué Se me apagaron Que decía Bueno, aquí estamos En la Argentina La cabeza de una vaca Esa es para algunos lugares Por favor no tocar Así se llama Así se llama Ese lugar Por favor no tocar Mirá más Ahora me estoy preguntando Si estas cosas son reales O son imitaciones Al... ¿Se ven imitaciones baratas o no? Me da igual Oh Dios mío Realidad virtual No sé si se vio Pero había una señora ahí Con un par de... Cosos digitales Señor mostacho Bueno Abandonamos esta sala Porque no me gustó Arqueología Entramos a la arqueología O a la cueva de manos No, a la cueva de manos Ya la... Ya Bueno, que conozcan a la de Che Bueno, que conozcan Acá vemos justo la... Aquí ven las manitas Sala de mano Ya las... Ya las manos que puse yo aquí Ya deben estar borradas Que yo puse la manito aquí Ya las borraron Bueno, vamos a entrar a la... Arqueología Pedir desde un pinche momento Ay, tengo miedo Un señor Si te dicen guaraní, el guaraní es un lenguaje así que son paraguayas No es así Dios mío Pero qué real que es esto, carajo Impresionante lo realidad que es Vamos a sacar una foto con el angelito de no sé qué Creo... Ay Dios mío Ay ¿Quién sería el que está golpeando eso? Un niño pidiendo una piedad Lo más gracioso de aquella que está allá Que está allá Es que se parece a mi mamá por el flequillo Aunque parezca joven Bueno, ahora vamos a otro lugar Bueno, ya como les dije Aquí estamos Un costeajo desde el siglo ¡Uuuuuh! 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 ¡Uuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! Me he pedido deuda Ya estamos con el psorosaurio Ya pasamos 2 psorosaurios grandes Pasamos el psorosaurio Y... Bueno, y aquí tenemos que creo, por lo que yo creo, este es el Velociraptor. Bien, si, claramente es el Velociraptor. ¿Por qué? Por la caneta. Y además por el grito. Y bueno, aquí tenemos el Velociraptor. ¡Qué bueno! ¿Qué tal? Muy rosa, este es el Velociraptor, ¿verdad? ¡Qué coño! Tenemos dos Velociraptor. ¡A ver, Pecha! ¡A ver, Pecha! ¡A ver, Pecha! Estamos ya con... ¡Ahhh! Esto que no me acuerdo, pero... Bueno, vamos a ver más que salga. ¡Amarga, Pecha! ¡Amarga, Pecha! ¡O sea, amargado! ¡Eeeeh! 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 ¡Que sea este es el Velociraptor! ¿Por qué le habrán puesto el Velociraptor? ¡Felociraptor! ¿Aquí la huella? Aquel sí, efectivamente es un chido en los sabios de río. para poder verlo de cerquita, oh dios mio, ya están matando un dinosaurio aquí tenemos el argentinosaurio, aunque este bicho tendría que haber sido mucho más grande porque más o menos tiene que tener 6 metros oh dios mio, están matando un dinosaurio un dinosaurio que se lo quería cazar, que eran los marisacis no se los impactores que ven acá conmigo ¿está un poco de un chiquito que está ahí? ¿está un poco a lo nuevo? no se los hacía 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 Impresionante estos reptiles del pasado carácter. Y este, ¿qué es ese? Aquí tenemos todas las especies, desde el Chichia russonis, hasta el Paleoburitus, que son todas estas preciosuras que están aquí. Este es el criásico, era obvio por la vegetación que había ahí. Bueno, continuamos. Y ahora pasamos a los dinosaurios grandes. Estos dinosaurios eran los más rápidos de todos en la forma de cazar dinosaurios. O sea, estos eran los despedadores máximos para cazar dinosaurios. Aunque aquí ya tenemos otro, que este es herbívoro. De aquí están los huesos, ¿no? De las de calcio. ¡Oh, Dios mío! A ver... Hay poca luz aquí, así que no creo que se vea mucho. Se ve más o menos. Tenemos aquí una madre, no alimentando a sus hijos, pero bueno. No hay una madre, no hay un chiquito. Y la cabeza, trata de parar, no hay una de esa cabeza. ¿Ves? Ya creí en la ensalda. Tenemos aquí a las crías, saliendo huevos y ahí a ir a la mar. ¿Viste? ¡Continuemos! Aquí tenemos el Carnotaurus. Que ya se los había mostrado anteriormente, pero bueno. Esto parece desierto. La Margasaurus, el mismo que vivimos hace rato. El Megaraptor. Este es el mayor de los... El mayor de la familia de los... de los raptor. Bicentenaria argentina. Es ilusorio, nunca lo había visto. Bueno. Ya estamos saliendo y aquí todavía... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito! Y no son los peludos raros. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Impresionantes los videosaurios raros. Ahí, ahora sí. Dale. ¡Piezo, Dios mío! ¡Piezo a Arichita! ¡Oh! Continuamos No nos vamos a ir de aquí adentro Antes de ver a los dinosaurios más grandes Que existieron en el planeta Miren la cabeza gigantesca De este dinosaurio Este es el Mapusaurus O algo así parecido Oye, ahí están como escutrean A los dinosaurios Miren la cabeza De este Impresionante carajo Esta cabeza De un dinosaurio Tres metros por lo menos Tres o cuatro metros Este es el Ocaptosaurus boleanza Este dinosaurio Apareció en Jurassic World Bueno, en realidad fue el héroe de la película Porque mató al Al híbrido Bueno, ahora sí, estamos saliendo Y nos gusta Efectivamente sí Compré los pochoques Y los estoy aquí comiendo Es que me encantan Son irosistibles para mí Efectivamente sí Compré los pochoques Y los estoy aquí comiendo Es que me encantan Son irosistibles para mí Bueno gente Después de almorzar Y bueno, caminar un poquito Gracias Bueno, ahora vamos a ir a ¿Vamos a ir a dónde? Vamos a ir a los bichos Así vamos a ir a los Madifactis y sectos Oh Dios mío Hay cola Oh Dios mío La pirámide fue grafiteada No se ve muy bien Pero bueno Fue grafiteada Dios mío Citao 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 Qué coar hago Estaban hablando en inglés Casi a los pelotudos Zafo de que no le den una piña Que me pegó con eso Coño Me cague todo Bueno, tenemos aquí Aquel no me di cuenta Miren También entra la cosa La evolución humana Ahí sacan Y allí hay unos cuernos Y sacan el cuerno ahí Oh Dios mío Para entrar a los bichos Miren lo que es Miren lo que es Para buscar a los Madifactis Insectos Bueno Vamos a los Al que tenga menos A que tenga menos Hola carajo Vamos Vamos aquí Supongo que estás en la entrada Hay menos gente Que haya Vamos a Crear La evolución Humana Pero antes Me voy a ir A grabar Con los Insectos Oh my God Una vaquita de San Antonio Como se dice Aquí en Argentina Vaquita de San Antonio Yo en otros lugares La llamarán vaquita O como carajo Bueno ahora vamos con el Scorpion Y después vamos a entrar A otro lugar Y bueno Esperemos que a la cola Ya Para entrar A la evolución humana Está muy bien Pero bueno Podremos apreciar Que allá Allá está el Scorpion Allá está el Scorpion No sé si se vio bien No sé si se vio bien Allá colgándose Que parece Noviwan Que no vi Vamos a ir a grabar Con los cuernos con ellos En primer lugar No sé si nos vamos A poder acercar mucho Porque hay un policía Ahí Bueno Ahí dice salida Claramente Aquí tenemos Los cuernos de mamuta Ahí arriba Y aquí están Los chabones colgados Así que vamos a ver Si es que Podemos grabarnos Con ellos Nos acercamos A lo máximo Ahí están ahí Ay qué bonito Bueno Vamos a entrar A una capillita Y bueno Vamos a entrar A la evolución humana Qué pedo Entramos Carajo Justito La última Bueno Ahora ustedes Van a ver Cuando entre O se matan de risa O No sé O aprenden Bueno Aquí tenemos Los cráneos No sabe mucho Los cráneos De los Oh Un telón Un telón Oh sí Lindo telón Bueno Entramos ya A la evolución Del hombre La familia De los homínidos Los pílidos Los homoerectus Aquí los tenemos Es muy parecido A mi abuelo Sí Es muy parecido A mi abuelo Pero Con barba Vimos allá A la abuelita Al señor Pedro Picapiedra Y bueno Al nigga Que está allá Que bueno La tiene chiquita Que está con una cara Oh dios mío El mamut No se ve mucho Mi cara Eso Se hizo la luz Niño Ven niña No se ve mucho No se ve mucho No se ve mucho Bueno Oh aquí tenemos A los animales De la prehistoria Que aparecieron en Aquí están los cráneos Al fin Desde todos los antepasinos Oh dios mío Pero que bonito La última vez que yo vine Caía nieve posto Pero bueno No era nieve 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 El tibre diente de sable O como lo llaman Muchos El smilodon El perezoso gigante Y bueno Aquí tenemos Unas Unas mujeres Que están Sin ropa interior Y bueno Se parece a Aron El de Moisés Bueno Ahí tenemos Las piedras Las piedras Con las cuales Usaban O sea Piedras pulidas Esto más o menos Es La época De la piedra pulida En la Mesopotamia Asiática Bueno Aquí teníamos A Lenguaje Vamos a ver Esta comunicación Se desarrolló Por medio Del lenguaje oral Siguiendo reglas Gramaticales El descenso De la laringe Que producía Hacia los dos años Ayuda A cerrar Nuestro sistema Respiratorio Ingestivo Facilitando El habla No tenía Un carajo Bueno Da igual ¿Quieres una foto Al mamut? ¿Quieres una foto Al mamut? Sí, quiero De frente Y bueno Espera que se dé vuelta Un pinche Elefante Elefante Es un mamut Bueno, no le puedo sacar foto Pero bueno Da igual No importa Miren lo que encontramos Un dodo Y un Ay, ¿cómo se llama este? Un emut Un moa 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 Abandonamos Esta sala Y lleva foto Con el todo No se ve mucho Pero vale La luz de vuelta Salimos Bueno, ahora vamos a ir A una pequeña capilla Mientras Uno de los mis compañeros Que viene acá conmigo Me hace la fila Para los bichos Y bueno Vamos a tratar De entrar a los bichos Pero no se los aseguro Así que Vamos Entramos a la capillita Que les dije Y bueno Básicamente Lo que hay aquí es Personas de Diferentes regiones De Argentina El piso es de barro Original Se me hunde la zapatilla Y bueno Son orígenes De nuestro Hermoso país Estos viven en Catamarca Aquí tienen la región Desgraciadamente No vamos a poder Entrar a los bichos Vamos por ahí Bueno No importa Demasiado Ya lo que vimos Así eran las casas De los Los mios Así básicamente Eran las casas De los CINICALS CINICALS No me sale el nombre Y Ay no No me sale No se Bueno ahora estamos yendo No se Para donde carajo El video ya se me hizo Demasiado largo Si bueno Vamos a ver En donde podemos entrar Todavia Nos queda tiempo Y bueno Vamos a ver a donde podemos ir No se me ve la cara Carajo Ahí está Bueno gente Espero que les haya gustado Todo el video Nos despedimos Hasta el próximo video No se de que carajo Será el próximo video Pero Nos despedimos Pero que una gente Hermosa Dios mio Ahí viene el agua Está lleno de moneditas Saben como me pido ahí Y empiezo a dar Pero bueno Eh bueno Nos despedimos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós